La macro rueda de negocios nacionales es un resultado de una alianza entre Confenalco Antioquia, Asocajas y otras cajas de compensación familiar del país como son Cafán, Cajazán, Con Barranquilla, Confaboy, Confama, Confandi y Compensar en el 2023. Se articularon por primera vez para promover y dinamizar e impulsar el crecimiento de las MIPIMES afiliadas. Desde Confenalco Antioquia les tenemos una invitación muy especial a nuestra macro rueda de negocios nacionales el próximo 9 de julio en Plaza Mayor, un espacio donde vamos a encontrar una agenda académica espectacular, donde tendremos a Juan David Aristizábal de Protalento, también tendremos a Pedro Castellano de Monasteri, tendremos a Digipop, socio de J Balvin, a Juan Camilo López de Erco Energía y también a Silvia Escobar de la organización Terpel. Ellos nos van a contar cómo hicieron para sacarla del estadio y llevar a sus emprendimientos y empresas a otro nivel. También contaremos con un espacio de negociación y de networking entre empresas grandes y micro, pequeñas y medianas de todo el país, un espacio para encontrarnos, para disfrutar y también de disfrutar de la muestra comercial de empresas de todo el departamento de Antioquia, en especial de nuestra región invitada de Urabá. No se pierdan esta agenda, no se pierdan este evento, que es totalmente gratuito, con inscripción en el link que les dejamos a continuación.